Hola, muy buenos días queridos amigos. En primer lugar, quiero dar las gracias a todo el mundo que habéis confiado en mí y que estáis hoy en día en este autobús. Bueno, para los que no me conocéis aún, mi nombre es Francisco Revelo, soy vuestro guía acompañante y aparte de eso, el organizador de estas y muchas más excursiones. Bueno, la persona que me acompaña al volante es nuestro amigo Bertolo. Para todos los amigos le llaman un Tolo, otro Bertolo, otro... pero es lo mejor tanto conductor como de persona tiene. Y bueno, a continuación vais a ver lo que es por primera vez que se hacen una excursión, se va a hacer una representación, una presentación de todas las excursiones que tengo organizadas hasta el momento, ¿vale? Para que mucha gente, hay zonas que no conoce y para que tenga una vista mejor de lo que puede visitar y de lo que puede ver. Entonces he decidido ir a hacer una reproducción de cada excursión que vamos a hacer, un cachito de cada una para que todos vosotros lo vais viendo y así vos podáis decidir mejor cuál vos gusta, si vos gustó todo, si vos gusta alguna y cuál es la más bonita y cuál queréis hacer, ¿vale? En todos los acentos vosotros tenéis ahí un listado desde la primera que vais viendo hasta la última. Y después la única cosa que pediría al final es que me dierais vuestra opinión. Al final de toda la presentación de las excursiones que me diera vuestra opinión, si vos gusta, si vos gusta y quizás bueno para que uno vaya aprendiendo y creo que las críticas son buenas para que yo intente día a día hacer lo mejor y que todo el mundo se te haya gusto y poder pasar unos días maravillosos, ya sea día y vuelta, ya sea un fin de semana, ya sea una semana de vacaciones, pero yo quiero ir aprendiendo con ustedes, ¿vale? Así que gracias nuevamente por confiar en mí y espero que os guste y que tengamos buen viaje todos y a pasarlo bien, ¿vale? ¡Los quiero! ¡Gracias!